Presentaciones Paraná Camino al Bicentenario Hoy en Turismo Visión Argentina nos encontramos con Blanca Ozuna, Presidente Municipal de la Ciudad de Paraná. Bueno Blanca, un año de muchos anuncios y de muchas novedades en el año del Bicentenario, ¿verdad? Es verdad, bueno, 200 años se lo merecen y además se lo merecen nuestra ciudad y todo un potencial que nosotros creemos que está dormido y que queremos desplegar. Y realmente lo hacemos de la mano de la gestión nacional, de nuestro gobierno nacional, de este ministro Meyer que ha abierto su casa para que nosotros presentemos estos festejos y del gobierno provincial porque también ha estado nuestro ministro de Turismo de la Nación. En la conjunción de que, bueno, la historia cuando se presenta con tanta fuerza, con 200 años, cumplimos ahora 199 y entramos en una etapa donde queremos vincular, bueno, estos festejos, esta conmemoración con el desarrollo, con la identidad, con la cultura, con el deporte, para que los paranaenses nos sintamos orgullosos de nuestra ciudad y salgamos a mostrarla como estamos haciendo ahora, todos, y al mismo tiempo para que, bueno, el turismo y su despliegue en base a los muy buenos hoteles que tiene Paraná, a una gastronomía de excelencia y típica de mucha calidad, a los profesionales, hay carreras universitarias vinculadas al turismo, a lo que es la inversión que en materia de infraestructura el gobierno está realizando, el gobierno provincial y el gobierno municipal. En fin, creo que en ese sentido, bueno, conmemorar los 200 años implica, es como desde un hilo de oro empezar a atar y a tejer historias diversas, pero también empujar a que eso abrigue, bueno, un futuro que realmente tiene que ser de mucho desarrollo, de posibilidades para la economía, para el trabajo, para los emprendedores, para los que invierten y en eso estamos convocando. Bueno, y puntualmente, ¿cuáles son las propuestas y los proyectos para este 25 de junio que se acerca y este camino al bicentenario que comienza ese día? Nosotros lo que planteamos es un motor donde la historia, la cultura, el turismo, las actividades deportivas, sobre todo las vinculadas a la naturaleza, generen y empujen distintas cosas. Pero concretamente, en materia de cultura, ya tenemos este domingo, de la mano de la Fundación del Banco Nación y de la Fundación Mercedes Sosa, una actividad en el Teatro 3 de Febrero, el teatro es un teatro histórico, excelente. Ahí se va a desarrollar entonces esta propuesta cultural, que es un homenaje a Mercedes Sosa, realizado, entre otros, por el propio hijo de Mercedes y por Teresa Parodi. Y bueno, durante la semana hay distintas actividades en clubes, sobre la costa, sobre el borde costero y hacia fines de la otra semana, esto es, en los días previos al 25, una actuación de la Orquesta Sinfónica Provincial, que es de muchísima jerarquía y que va a ser a la costa, sobre el río prácticamente, y eso es el sábado por la tarde, y el domingo Raúl Barbosa, que nos va a deleitar con su magia, la magia de su acordeón y de música típica litoraleña. Bueno, finalmente, ¿qué quiere reflejar Paraná para sus ciudadanos paranaenses y para todo el turismo que lo visita en este Bicentenario? Por un lado, el desarrollo que se materialice en importantísimas inversiones, que hoy, bueno, se ha hablado de ellas, ¿no? El Estadio Único, el Centro de Convenciones, el Borde Costero, que en realidad es habilitar kilómetros y kilómetros de playa, de barranca, de zonas pesqueras, para el goce de todos. El Estado en un tiempo se retiró y distintos sectores fueron como compartimentando un frente que nosotros vamos a recuperar de la mano de todos, del sector privado, del sector público. Y también creo que, bueno, que las propuestas que son de gestión propiamente, ¿no? Ofertas recreativas, deportivas, que además enlacen la ciudad de Paraná con Santa Fe. Estamos presentando esta semana en el río, en un catamarán, junto al intendente de Santa Fe, una propuesta para vacaciones de julio, dos ciudades, un destino. Y, bueno, también con las comunidades de aldeas, hay en torno a Paraná una zona de aldeas de origen alemán. Realmente creemos que, bueno, que esa es una oferta donde la historia, la vincula, la comida, pero también la peculiaridad de las distintas culturas en esa amalgama son parte de la oferta que nosotros estamos en condiciones de hacer. Y, por supuesto, el predelta, que también, bueno, arranca casi en Paraná, al sur de Paraná, y que es una zona bellísima, que justamente el ministro anunció que lo va a visitar y va a inaugurar obras ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya lo vamos con Blanca Ozuna, presidente municipal de la ciudad de Paraná para Turismo Visión Argentina. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.